Con el calor del verano, nuestros perritos están más expuestos a pulgas y garrapatas. Por eso la solución es Atrevia, que los protege hasta por tres meses de las molestas pulgas, garrapatas y ácaros. Ya lo sabes, Doc Glover, la suma de protección más cariño por tu perrito es igual a Atrevia. Síguenos en las redes como Atrevia Pets. Bien, y vamos ahora con otra denuncia. Shadia Segovia Boluarte es el nombre de una sobrina de la presidenta Dina Boluarte que, oh sorpresa, ha ganado contratos con el Estado desde que su tía llegó al poder. Ha ganado ya más de 100 mil soles, no solamente por tener la suerte de ser la tía de la presidenta. Vamos a conocer los detalles de esta denuncia en el reportaje de Diego Pachas. Adelante. La sobrina de la presidente, Shadia Segovia Boluarte, ha ganado contratos con el Estado desde que Dina llegó al poder en el 2021. Con su tía en el Ejecutivo, Segovia Boluarte ha ganado más de 100 mil soles por órdenes de servicio cuando está prohibida de hacerlo, según la normativa legal. Shadia es la hija de Vilma Boluarte Segarra, la hermana mayor de Nicanor y Dina, también nacida en Apurímac. Este año, Shadia postuló a una convocatoria de la Diris Limasur para el puesto de psicóloga en el Centro Materno Infantil José Carlos Mariátegui, ubicado en Villamaría del Triunfo y con un sueldo de 5 mil soles. La señora Segovia Boluarte obtuvo, por supuesto, el mayor puntaje. Una de las psicólogas que postuló al mismo puesto que Shadia nos narró sobre las preguntas insólitas que le hizo el comité de Diris Limasur al momento de entrevistarla. La entrevista específicamente ha estado sacada de los pelos en realidad porque, por ejemplo, nos han venido preguntas, nada que ver con la carrera, ha sido como verdaderamente volar cabeza. Pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en mi entrevista, ¿qué me preguntaron? ¿Cuál era el satélite más grande de Saturno? ¿Cuántas estrellas tenía la bandera china? ¿Cuántos corazones tenía el tiburón? Entonces, nada que ver con la normativa. ¿Qué tiene que ver el número de estrellas de una bandera? ¿O cuántos corazones tiene un animal para elegir a una psicóloga? Lo extraño y suele pasar mucho en las famosas entrevistas personales en el Estado que son subjetivas. Pero en este caso tienen que haberse dado cuenta que podría haber un conflicto de interés serio porque estamos hablando del primer mandatario de un país. En el puntaje de calificación de los postulantes, la sobrina de Dina obtuvo una nota sospechosamente sobresaliente en la famosa entrevista personal. Entrevista personal. 1. Shadia Segovia-Buluarte. Puntaje 85. 2. Maluceta Lobón. Puntaje 60. 3. Jacqueline Gamarra. Puntaje 60. Puntaje final. Shadia Segovia-Buluarte. Puntaje 83. Resultado final. Adjudica. Sheila Chumbile, la directora de Diris Limazur, cayó en contradicciones cuando le consultamos sobre la participación de la sobrina en dicha convocatoria. Usted me sorprende. Cuando hay una convocatoria acá, lo veo un comité. En ningún momento no hemos tenido conocimiento si la señora o señorita es familiar o no es familiar. El apellido puede coincidir con muchas personas. Mi apellido es Chumbile. Yo puedo tener alguien que coincida con mi apellido. Doctora, el comité se encarga de filtrar eso. Ya. En un primer momento, Chumbile afirma que nunca tuvo conocimiento de la participación de Shadia en la convocatoria. Luego de eso, hace una revelación insólita. Hice mis investigaciones después de la convocatoria. ¿Qué pasó? Pregunto yo al comité. Entonces me dicen, la señora ha trabajado antes también en Dirisur. Entonces, si es que ha trabajado antes, ya podían saber que era sobrina de la presidenta y se pudo desde un principio que no postule. Ella ha trabajado antes, puede ser hace un año, puede ser, dos años, creo. Hace un año, Dina ya era autoría, ya era ministra y luego era presidenta, doctora. Ya, sí. Ya se sabía eso. No debió haber postulado. Ese es el problema. No se le puede negar postular a nadie. En el 2022, cuando Dina Buluarte ya era ministra de Estado, Shadia Segovia Buluarte emitió tres órdenes de servicio a Diris Limasur, con un total de 24 mil soles. Salí y empecé a preguntar. Todos nuestros colegas y todos los compañeros han salido así recontra, preocupados porque realmente tuvieron las mismas preguntas. Es más, algunos, los últimos dijeron, pues, no, que las preguntas las sacaban de Internet en la Segunda Guerra Mundial, quién inventó la imprenta, quién inventó el teléfono, quién es el río más grande. O sea, yo me he presentado a muchas convocatorias, a muchas entrevistas, jamás, jamás de los jamases me han hecho una pregunta así recontra descabellada. Otro dato curioso es que Sheila Chumbile conoció al ministro de Salud, César Vázquez, en las aulas de la Universidad Pedro Ruiz Gay. Ambos eran estudiantes de medicina. Cuando Vázquez asumió la cartera, designó a su amiga Chumbile como directora general de la Diris Limasur. Buscamos a Shadia Segovia en su casa, en San Juan de Miraflores, pero no nos dio la cara. Lo que sí nos da temor es de repente meternos en esa situación porque incluso desde las cabezas superiores se sabía que ya había pues no su nombre, a dedo. Uno se prepara y dice pues no voy a investigar cómo está la organización de la Diris, por ejemplo, quién es la directora, en este caso son obstetra, pero al investigar en Internet se ve, se verifica de que por ejemplo ella ha tenido denuncia, por malversación de fondos en el CIS. Esta es la clase de funcionarios que administra la salud pública en este país. Contrataciones a dedo, entrevistas ridículas y total desprecio por los usuarios del sistema de salud. Bueno, una denuncia más para la colección. Nos queda poquito tiempo, así que quiero anunciarle a mis amigos de Ayacucho que desde mañana estaremos con el equipo de Beto a Saber allá, no solamente en las festividades religiosas, sino también en las profanas, como la fiesta sagrada. Semanas antes Ayacucho y Ayacucho es fiesta sagrada. Va a estar Rombay, va a estar Sarangabanera, va a estar Mauricio Mesones y vamos a estar nosotros, por supuesto. Así que cuando vean esta pañoleta ya saben que se trata el equipo de Beto a Saber en Ayacucho. Allá nos vemos. Tenemos que irnos. Tenía que responderle a Antauro Humala, ¿no? ¿Queda tiempo? No, no, necesito como 25 minutos para responderle a Hello Kitty. Pero ya será en el programa de mañana o de pasado, sepa Dios. Tu cuerpo necesita generar colágeno y no consumirlo porque cuando lo hace lo toma como cualquier alimento y luego lo elimina. Por eso existe Biosil que reactiva las células de tu organismo para que produzca su propio colágeno de manera natural. Encuentra Biosil en todas las cadenas de farmacias. Nos vamos. Feliz Semana Santa. Chau. Ah, viene con Butters. No, 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 no ¡Gracias!